Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blasvin Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, particularmente en estos momentos luego del azote del huracán Fiona y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy estaremos nosotros solos, ustedes conmigo. Es tanta y tanta la información que deseo compartir con ustedes que no he incluido a ningún invitado para asegurarme, ustedes saben que siempre tenemos esta lucha contra el tiempo, asegurarme que puedo transmitirle, transferirle la mayor cantidad de información válida posible. ¿Qué tipo de información? Información que les ayude a ustedes o a amistades de ustedes o a familiares de ustedes a reconstruir sus viviendas de manera más correcta. ¿Y por qué traigo eso? Bueno, porque luego de la catastrófica experiencia que sufrimos hace solo cinco años atrás, tras el paso del huracán Irma y del huracán María, todos hubiéramos pensado, o por lo menos así lo pensaba yo, que habríamos aprendido algunas lecciones al momento de reconstruir o construir sus hogares. La triste realidad es otra. La triste realidad se hizo patente tras el paso del huracán Fiona. Cuando observamos inmensa destrucción, mucha de la cual podría haberse evitado o disminuido con la inclusión de los materiales correctos, de la aplicación de los métodos de construcción correctos, de detalles correctos, en fin, con haber hecho un proceso de reconstrucción adecuado, rompe el corazón ciertamente observar el desamparo y el desasosiego en la cara de nuestros conciudadanos, particularmente aquellos sectores más frágiles como son las madres solteras, los niños o los adultos mayores, que tienen menos posibilidades de reaccionar ante un embate de un fenómeno como lo fue el huracán mío, Fiona. Perderlo todo a manos de un fenómeno natural que no debiese tomarnos por sorpresa, ni encontrarnos en esos grados de fragilidad, es ciertamente triste. Como pueblo debemos ser conscientes de que Puerto Rico se encuentra en el trópico, justo en el paso de los huracanes y de las tormentas. Y por si eso fuera poco, nos encontramos también en una zona sísmica activa. Lo vimos en el 2020. Con simplemente observar muchas de las residencias que han sido afectadas tras el paso de Fiona, y debo decir también que luego del terremoto del 2020, resulta evidente para mí, y supongo que para muchos que conocen de diseño y de construcción, que las mejores prácticas precisamente del diseño y de la construcción no estuvieron presentes. Cuando vemos techos de madera inexistentes, debido a que los vientos lo desprendieron de las paredes, u observamos paredes de bloque derribadas en el piso por los mismos vientos, es claro identificar la ausencia de anclaje, de amarras laterales, o de refuerzos estructurales de cualquier tipo. No puedo olvidar la foto de esta señora madre llorando sobre la pérdida del techo de su casa por segunda ocasión. Mencionaba a ella que la había perdido primeramente con María y que ahora lo volvió a perder con Fiona. Y la casa, mientras, esta foto muy reveladora, está ella en un primer plano, la señora, y al fondo se encuentran cuatro paredes muy humildes, que eran su casa, cuatro paredes de bloque. Y si uno se acerca, uno se da cuenta que no hay rastro alguno de que ese techo nunca haya estado correctamente anclado a esas paredes. Porque si lo hubiese estado, algún anclaje hubiese permanecido, o algún daño a esa pared hubiese ocurrido. Pero las paredes estaban completamente limpias en su borde superior y no quedó ni uno solo de los anclajes pegado a la pared. Lo cual es totalmente imposible de haber tenido algunos anclajes adecuados para amarrar el techo a las paredes. Quiere decir que lamentablemente, con mucho pesar, yo le tengo que decir a esa señora que no es que perdió su techo con María y luego lo volvió a perder con Fiona, sino que tristemente nunca tuvo un techo seguro. Y ese es el tipo de cosas que debemos de evitar. Y ese es el tipo de cosas por la cual yo estoy aquí hoy con ustedes, para comenzar a compartir con ustedes conocimientos básicos, para que la próxima vez esa señora y cualquier otro que me esté escuchando, la próxima vez que vaya a reconstruir, lo reconstruya con una mayor conciencia de cómo las cosas deben de hacerse. Y si no es ella o si no son ustedes quienes lo van a hacer con sus propias manos, tengan el conocimiento para poder supervisar a aquella persona que le va a hacer el trabajo. Después de todo, de eso trata. Y eso es uno de los propósitos principales de este programa. Un análisis forense, como le llamo yo, forense porque es luego de que los hechos ocurrieron, sencillo, de esas construcciones, con la mera observación de las fotos, nos lleva a la conclusión que muchos de los daños pudieron haberse evitado, dedicándole un poco más de tiempo, un poco más de dinero y algo más de conocimiento en cómo se deben hacer las cosas, para que resistan y sobrevivan a estos eventos de manera razonable. Un huracán o una tormenta o un terremoto son todos parte de nuestra realidad, por lo que no debiese encontrarnos en alto estado de indefensión, como claramente nos están encontrando. Los niveles de pérdida en Puerto Rico debieran ser mucho menor y mucho más predecibles de lo que lo son. Conocemos obviamente que Puerto Rico y los puertorriqueños no somos un país de abundante riqueza, pero tampoco compartimos los niveles de indigencia y de carencia de las que tristemente sí participan algunos de nuestros vecinos de la región. Y yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando van a coincidir conmigo en que cuando nosotros vemos las fotos de los destrozos que ocasionan estas tormentas y comparamos las visuales de Puerto Rico con las visuales del resto de nuestros vecinos del Caribe, como que las de Puerto Rico se ven más dramáticas. Conociendo nosotros que hay algunos de esos vecinos nuestros del Caribe que tienen unas condiciones económicas de mayor limitación que la nuestra. Sin embargo, parece que hacen las cosas mejor. Dado lo anterior, en un orden correcto de prioridades, la precaución de separar algo más de nuestro presupuesto al momento de construir nos permitirá hacer las cosas de manera más correcta y más consciente de nuestra realidad, ahorrándonos en un futuro penurias y pérdidas. Es decir, es mejor invertir algo más ahora en hacerlo de manera correcta que luego tener estos grados, altos grados de pérdida, que en ocasiones solamente son materiales, pero que lamentablemente en ocasiones son pérdida de vida. Más allá de lo que ya he compartido, no solamente se limitan los errores que estamos cometiendo a los detalles de construcción, sino que hay errores incluso más básicos, que son los errores de ubicación, el lugar en que ubicamos nuestra residencia. Los ubicamos en sectores inundables, a la ribera de quebradas o de ríos, en terrenos inestables que han sido todas estas condiciones causas de pérdida de vida y de pérdida de propiedad. Vemos en muchas de estas fotos, quizás en las más dramáticas de todas, y los compartíamos la semana pasada, como casas bien construidas en hormigón se han caído completas, como una caja de zapatos completa de helado, se han perdido completas, pero están enteras las casas, o se han ido por una ladera, o está abajo la casa completa. Quiere decir que no hay un problema de construcción ahí, la construcción está correcta, pero la ubicación es inadecuada, o por lo menos las medidas que hemos tomado para mitigar o atender esa particular ubicación no han sido las adecuadas, terminando en estas grandes pérdidas. En la Escuela de Arquitectura, en nuestra Escuela de Arquitectura, de la Pontificia Universidad Católica, por vía de nuestra clínica de asistencia arquitectónica, nos hemos dado a la tarea de organizar una serie de seminarios educativos abiertos a la comunidad y libres de costo, en los cuales estaremos compartiendo conocimientos básicos acerca de los métodos, los materiales, los detalles, y las prácticas correctas al momento de construir y reconstruir. Pero si ustedes no pueden venir a esos seminarios, a los que todos están invitados, porque son, como dije, libres de costo y abiertos al público en general, por lo menos tomen nota hoy y en estos días, en los programas que dediquemos precisamente a compartir con ustedes esos mismos conocimientos, quizás de manera más limitada que en los seminarios, pero suficiente para que les abra los ojos y el entendimiento de cómo se deben hacer las cosas. en esos seminarios y aquí también voy a compartir con ustedes varios aspectos, aspectos más allá de lo que ustedes tienen en su mente en este momento. Y los vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a comenzar con la ubicación. Si ustedes quieren estar a la orilla de un río o de una quebrada, o si ustedes quieren estar enfrente al mar, o si ustedes quieren estar en una localización en la montaña, se puede hacer. Pero yo les voy a decir las medidas que tienen que tomar como precaución para que luego los efectos de cualquiera de estos eventos, sea una tormenta, un huracán, un terremoto, no sean del grado de fatalidad que están siendo al momento. A la actualidad. Vamos a compartir con ustedes, obviamente, los detalles de conexión, de las distintas conexiones para las estructuras de madera. El problema no es el material, no es la madera como se le acusa a las casas de madera, no sirven. No, no. No, no. El problema ante un huracán no es el material. La madera puede ser resistente y se puede hacer un diseño de una casa resistente a vientos huracanados. El problema son los métodos, las conexiones, porque la madera son piezas apartes, hay que conectarlas bien. Y cuando están bien conectadas, no fallan. A mí, yo tengo que mencionar que aquí frente a la Escuela Nuestra de Arquitectura, nosotros tenemos un gran ejemplo que es el antiguo parque de bombas de Ponce. Todo en madera, más de 100 años. ¿Cuántos huracanes ha recibido? Y está entero. No se le vuela el techo, no se le rompen las paredes, está entero. Más de 100 años. ¿Por qué? Porque está bien construido. Vamos a compartir con ustedes detalles a ese respecto para lograr que sus construcciones de madera sean igualmente resistentes. Pero vamos a compartir los otros, vamos a compartir detalles para reforzar adecuadamente las paredes de bloques. Cuando yo veo esas paredes de bloques tiradas al piso, yo me doy cuenta que no tienen ningún refuerzo, ningún amarre horizontal ni vertical, están simplemente un bloque encima del otro. Y me preocupa siempre que veo una pared de bloque en el piso porque los bloques pesan y pueden caer encima de un niño, encima de un anciano, encima de cualquier persona, encima de una mascota y causar pérdida de vida o grandes o grandes afecciones físicas. Y vamos a compartir con ustedes cómo conectan el techo de madera con las paredes de bloques y las paredes de hormigón porque eso es una de los, esa es una de las fotos más típicas que veo. La pérdida del techo de madera sobre una pared de bloque. Entonces la pared de bloque está ahí pero el techo de madera salió volando. ¿Por qué? Porque esa conexión no la sabemos y vamos a compartir cómo se hacen esas conexiones. Pero en estos seminarios y en este programa voy a llegar un poco más. Voy a llegar a cómo se siembra adecuadamente. Es increíble la cantidad de pérdida que se tiene por árboles que están muy próximos a la residencia o por árboles que no son los adecuados o por ramas que se caen porque es madera quebradiza y cae encima de los vehículos o cae encima de las casas de los techos y peor aún de la gente. Y eso tampoco debiera pasar. O sea que parte del aprendizaje es una siembra adecuada y educada y un mantenimiento a la vegetación que creemos que la vegetación no hay que mantenerla y no es así. Y finalmente vamos a hablar de aspectos de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes por razones personales que se les respetan escogen vivir en lugares remotos en el toque de la montaña a la orilla de una quebrada pero tienen que estar conscientes de que esos lugares remotos quedan inaccesibles una vez pasa la tormenta para las autoridades porque caen muchos árboles porque se van puentes porque se van carreteras entonces ustedes van a estar sin que se les pueda accesar o acceder por la por los diferentes cuerpos de rescate quizás por varios días como sucedió en María y como ha sucedido en Fiona y durante esos días ustedes se tienen que valer por sí mismos y para eso hay unas medidas de sustentabilidad que también vamos a estar compartiendo o sea que son unos temas que me parece que van a ser de gran interés para todos y que me gustaría que tomaran nota sino para ustedes quizás para compartirlo con amistades como dije anteriormente o con familiares que están en este momento considerando o emprendiendo la reconstrucción son temas que la explicación toma tiempo y es por eso que he decidido que estemos nosotros sin invitados para usar todo el tiempo del programa para explicar adecuadamente los detalles que comienzo a compartir en la segunda mitad de este programa porque ahora como siempre ustedes ven el tiempo nos traicionó se nos ha acabado esta primera mitad del programa pero no se retire nadie en la segunda mitad del programa venimos con sustancias con detalles particulares para cada una de estas condiciones y si no nos da tiempo a cubrir todos los temas dedicaremos otro programa o los programas que sean necesarios para poder compartir con ustedes este conocimiento que nosotros tenemos y que queremos compartir de manera gratuita con todos ustedes sin más nada me voy a retirar de momento por unos minutos pero ustedes no se retiren permanezcan ahí porque en la segunda mitad empezamos a hablar de la sustancia de cómo hacer las cosas correctamente al momento de la construcción o la reconstrucción de sus viviendas esto es arquitectura en blanco y negro yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano y regreso en unos minutos no se retire nadie es asunto de todos diseñar y crear de forma segura sustentable y ecoamigable te hablamos sin matices te hablamos en blanco y negro de regreso yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y esto es arquitectura en blanco y negro les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre arquitectura en blanco y negro donde todos los jueves encontrarán nuevo contenido en este programa compartiremos con ustedes conocimiento de esta bella profesión de la arquitectura aquellos que les sirvan para evaluar observar saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura nuevamente como les desee en un principio y particularmente bajo las circunstancias que nos encontramos ahora luego del huracán Piona espero que se encuentren todos bien y en salud y les recuerdo que Dios nunca nos abandona les mencionaba en un principio que en este programa estamos solos por la cantidad de material que queremos cubrir acerca de conocimientos nuestros de la profesión del diseño de la construcción que queremos compartir con ustedes si es que ustedes están en el proceso de reconstrucción de mejoras o si conocen a alguien que está en el proceso de reconstrucción y mejora de sus hogares luego del embate del huracán les decía y les quiero dejar recordar nuevamente que en nuestra escuela de arquitectura de la católica estamos conscientes de la gran cantidad de compatriotas que no cuentan con los recursos para contratar un profesional al momento de la reconstrucción urgente de su hogar luego de la catástrofe como lo fue Fiona es por lo anterior que nos hemos dado a la tarea de organizar unos seminarios libres de costos y abiertos al público en general que buscan compartir nuestro conocimiento lo que le mencionaba anteriormente con todo aquel que está pronto a emprender los trabajos de reparación y reconstrucción la aplicación de las mejores prácticas métodos y detalles así como la selección correcta de los materiales pueden reducir significativamente las pérdidas estos seminarios pronto estaremos anunciando cuándo y dónde estarán ocurriendo y están todos más que bienvenidos pero si no pueden asistir a ellos por lo menos manténganse conectados a este programa arquitectura en blanco y negro donde ya desde ahora voy a pensar a comenzar a compartir algunos de estos datos suficientes para que ustedes vayan cobrando conciencia de que deben de observar al momento de sus reparaciones o reconstrucción y como les dije vamos a ir en un orden de forma de que vamos a tratar de tocar la mayoría de los aspectos que son importantes en este momento en que ustedes comenzarán a trabajar el primer el primer aspecto que vamos a compartir y permítanme adornar mis palabras con imágenes permítanme compartirles aquí deben de estar viendo una imagen en este momento vamos a empezar por la ubicación de su residencia vamos a comenzar con los ríos y quebradas vamos a presumir que ustedes tienen una propiedad bella hermosa cerca de un río o de una quebrada y lógicamente ustedes quieren disfrutar de esa propiedad y tener su vivienda localizada ahí bueno lo primero que tenemos que entender es que Puerto Rico es un territorio pequeño y es montañoso por lo tanto nuestros ríos y nuestras quebradas usualmente no tienen tramos rectos largos que permita que el caudal del agua salga rápidamente por lo general son bastante como se dice sinuosos o curvos y eso hace que el flujo del agua es más lento es más está más entorpecido y eso provoca mayores crecidas fuera un río caudaloso y recto los problemas serían menores pero ese no es el caso o sea que aquí les traigo una imagen de distintas condiciones de una quebrada donde un río que pudiera bien ser en Puerto Rico y ahí tienen cinco localizaciones donde ustedes podrían intentar ubicar su residencia la localización A es en un alto mirando al río antes de una vuelta la localización B es un bajo en el río justo en la vuelta la localización C es un alto también en el río pero alineado con una de las esquinas o con uno de los codos la D es bajo luego de uno de los codos y la E es bajo justo en el codo entonces si yo le preguntara a ustedes ustedes tienen esta propiedad donde ustedes deben de ubicar la casa yo les diría que el punto ideal es la localización A alto previo al codo esa es la más segura de todas y la más insegura de todas pero por mucho por mucho es la localización E es justamente en esa circunstancia del choque del codo donde ustedes deben a todas costas evitar ubicarse no importa lo bien construida que esté la casa si su casa es un hormigón ese terreno va a fallar y la casa se va a ir completa como hemos visto fallas en el en el en las fotos dramáticas que presentan los periódicos la localización B aunque es mejor que la E es mala porque está muy baja y cuando suba el caudal del río o de la quebrada va a verse inundada la localización D es mejor ciertamente que las otras dos pero todavía yo diría que está muy próxima si la la segunda localización mejor es obviamente la C pero es inferior a la A porque la C queda alineada con el codo por lo tanto es posible que las crecidas provoquen una erosión que haga que ese terreno sea inestable quiere decir que la mejor de todas es la A la peor de todas es la E que debe ser evitada a toda a toda costa les voy a explicar un poquito más al respecto con esta imagen aquí se ve esto es una quebrada típica un río típico de Puerto Rico que como le dije nuestros ríos no tienen mucho caudal y no son no cuentan con tramos rectos largos por lo tanto estos codos a lo largo del río son bien y de las quebradas son bien comunes el lado que falla es el codo ese por el por la orilla de fuera porque ahí es que viene el golpe de agua quiere decir que si ustedes están colocados ahí en su residencia su residencia está ubicada en esa en esa localización créanme ustedes están en graves graves problemas es mejor estar antes y próximos a los tramos más rectos del río o de la quebrada y nunca en las esquinas ahora vamos a ver otra otra ubicación que es bastante normal en Puerto Rico que es las laderas de las montañas usualmente en Puerto Rico nosotros vemos la residencia con unas columnas altísimas a la orilla de la carretera con unas columnas altísimas y una sola , es decir un solo piso con estas columnas eso es un no no por varias razones una esos terrenos tienden a ser inestables y a fallar o sea con una cantidad de agua o sea con movimientos sísmicos se van a soltar y por lo tanto las zapatas de su residencia van a quedar expuestas van a quedar a veces sin apoyo y su residencia se puede ir completa por ahí eso es en caso de que el terreno falle pero lo otro que puede fallar obviamente son las columnas en caso de un terremoto porque son demasiado muy esbertas y no tienen capacidad para resistir la fuerza de las cargas laterales quiere decir que lo que se aconseja es que si usted va a construir en la ladera de una montaña usted trate de mantenerse lo más cerca al suelo posible y siguiendo un poco el contorno de la montaña así sea una residencia que sea en escalones como la que se muestra en esta en esta vista eso es mucho mucho más seguro aunque implique algunos cortes en cuyo caso incluso ese terreno que está cortado como sucede en el en el nivel en el tercer nivel y en el cuarto nivel hacia abajo ese terreno es incluso más firme que el terreno de la ladera si usted de todas maneras no se quiere pegar tanto al terreno como allá como quiera yo le aconsejo a que usted siga escalonando evite tener columnas muy esbeltas muy altas y trate de mantener y seguir la caída del terreno con distintos niveles como es esta imagen que ustedes tienen aquí es mucho mucho más seguro que tener una sola plataforma con unas columnas muy altas de hecho esas columnas existen ya o sea que si usted tiene una condición de la casa con las columnas bien altas es quizás cuestión de aprovechar esas columnas construir entremedio y cualquier cosa que usted construya cerca a la plataforma del suelo va a servir de amarre también a esas columnas o sea que puede ayudar para superar la trama si usted está en una montaña no sé cuántos de ustedes entienden este dibujo pero esas líneas curvas representan lo que nosotros le llamamos contornos o las líneas imaginarias de niveles de distintos niveles o sea que usted ve una montaña a mano izquierda donde usted ve el punto más alto es quizás la curvita esa más pequeña y va cayendo hacia mientras más grandes son las curvas en esa dirección es que va cayendo el terreno pues lo que se aconseja es que se coloque como está en la casa a mano izquierda es decir no en el tope de la montaña sino en la ladera de la montaña tratando de seguir en la medida de lo posible los contornos y buscando aquella plataforma natural que permita acomodar su residencia mejor que crear una plataforma artificial a muchos de nosotros nos gusta estar en el tope de la montaña lo que es un error porque implica cortar y rellenar y entonces todos esos taludes que se ven alrededor de ese relleno en la vista de la derecha son inestables y tienden a fallar y cuando fallan y se va ese terreno se sigue yendo el terreno uno detrás del otro como reacción en cadena porque todo es rellenado o cortado se va yendo hasta que llega a su residencia entonces su residencia falla si usted está en la ladera de una montaña usted debe de colocarse y aquí volvemos a ver las líneas de contorno que son las líneas curvas esas que ven es decir los niveles según va cayendo y esto y esto es un terreno que va cayendo hacia el bajo de la imagen la línea más superior es la línea de mayor elevación y la línea inferior es la línea de menor elevación entonces en vez de construirla como normalmente se construye en Puerto Rico que es como está a mano derecha que es perpendicular a las líneas de contorno eso es un error porque entonces nos vamos alejando de los niveles de suelo y vamos a creando unas alturas mayores al fondo de la casa es mejor construirlo a lo largo de las líneas de contorno porque entonces la diferencia entre la plataforma de piso de nuestra residencia y el suelo natural esa distancia se reduce y por lo tanto conseguimos mayor estabilidad o sea que se debe construir como está en la imagen de la izquierda vamos a hablar de las casas en la playa las casas en la playa o en la orilla del mar tienen tres condiciones y tres condiciones solamente que están muy bien ilustradas a mano derecha y es la actitud de resistir la fuerza del mar que es la primera que es donde yo coloco mi casa y coloco un muro o existe un muro de retención un rompeola justo a la orilla eso eso ya es apostar a que voy a resistir la segunda es de acomodarme donde yo digo bueno los niveles del mar van a subir por lo tanto yo subo el nivel de mi casa la levanto sobre unas columnas sobre unos palafitos de manera de que evito o me alejo de esos niveles crecidos del mar y la tercera es la de retroceder de forma de que yo me elevo y me aseguro de estar lejos de el nivel del mar ciertamente la tercera la de más abajo la de retroceder es la más sabia de todas porque primero la primera resistencia los niveles del mar pueden crecer al grado tal digamos que y con una fuerza que a lo mejor si no está bien construido ese rompeola puede fallar y si falla rompeola su casa falló la perdió pero aún si el rompeola resistiera hemos visto marejadas huracanadas de 15 12 y 15 pies de altura o sea que van a superar ese ese rompeola y van a afectar a su casa al grado de destruirla o de inundarla provocando grandes pérdidas la de abajo la de acomodar tiene el problema de que esas columnas están sobre unos cimientos y se sube mucho el nivel del mar esas columnas van a fallar los cimientos van a fallar y su casa va a fallar ciertamente la más segura es la de retroceder que es la perdió aquí volvemos a tener frente al mar donde arriba podemos ver la condición de una duna que puede ser natural o puede ser construida de arena que va a proteger la casa detrás de la duna de manera razonable pero de todas maneras la distancia quizás no es la más segura la de abajo donde hay una superficie suficientemente larga entre la duna y el nivel del mar y donde el nivel del mar tiene una caída fuerte en su orilla es más segura que la de arriba usted debe observar cuál es su condición y la más segura de arriba la más segura de las tres debo decir disculpen es la inferior donde ustedes tienen una duna natural que guarda distancias razonables del borde del mar y entonces tienen una duna protectiva que quizás es construida por ustedes mismos y la casa queda detrás de ella esa condición sería en la que yo me sentiría más seguro todo esto se nos ha terminado la segunda mitad del programa y solamente hemos tocado la ubicación pero hemos tocado las tres ubicaciones más normales en Puerto Rico río o quebrada la montaña y el mar y hemos dado consejos sabios que usted puede aplicar de inmediato sin que esto implique aumentar los costos de su reconstrucción o de su construcción lo que sí definitivamente va a implicar es que va a reducir sus pérdidas al momento del embate de algunos de estos fenómenos sin más nada no tengo tiempo para más en este programa pero no se preocupen vamos a dedicar otros programas para cubrir todos los temas en este momento tan importante en el que usted se encuentra recuerde esto es arquitectura en blanco y negro y estamos aquí para compartir de forma gratuita nuestros conocimientos y que usted pueda aplicarlo o pueda compartirlo con sus seres queridos al momento de la reconstrucción luego del huracán Fiona deseándoles de nuevo a todos que se encuentren bien y en salud yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano espero poderlos ver la próxima semana esto es arquitectura en blanco y negro gracias todos vivimos en sintonía con la arquitectura queremos escuchar tus ideas dudas y preocupaciones escríbenos arquitectura en blanco y negro arroba pucpr.edu arquitectura en blanco y negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico perdón después y negro la si tap si